Hola, ¿cómo están? Yo soy María Laura Acevedo. Bienvenidos a la segunda temporada de las Especialistas TV Asesoras de Compras. Nosotros somos la primer revista de compras por televisión. Y aquí vas a poder encontrar todo lo que necesitas para estar siempre perfecta. Porque nosotras sabemos dónde están las mejores marcas, los mejores productos y servicios para ti. En el programa de hoy, en el segmento de decoración, vamos a ver cuándo es necesario contratar los servicios de una decoradora de interiores. Y también vamos a descubrir una forma económica de cambiar el ambiente de una habitación. Ahora bien, en moda y tendencias tenemos lo nuevo de la boutique Yes Forever en Plaza del Sol. Y para los pequeñitos de la casa, Brandy Lee. ¿Qué le parece si comenzamos? Regálate un momento Tómate tu tiempo Hay algo reservado para ti Te ayudaremos, te guiaremos Sencillamente porque te entendemos Contrar será mucho más fácil Para eso estamos aquí Los Especialistas TV Bienvenidos a Natural Makeover Una clínica y spa que se preocupa Por darle tratamientos para que usted disfrute Y se sienta bien Mi nombre es Roxana Salas Él es mi esposo Enrique Solano Enrique, ¿qué le parece si le damos un poco de Información a nuestros televidentes De lo que Natural Makeover les ofrece? Claro que sí, sería una gran oportunidad en estos momentos Poder compartir con ustedes Momentos que nosotros vivimos en un pasado En un país, Alemania Donde mi esposa se especializó en todas estas áreas Y hoy, un año después Queremos compartirlos con ustedes Todas estas tecnologías Todas esas cosas bellas Que aprendimos Y queremos compartirlas con usted en este programa ¿Y qué te parece Enrique? Si invitamos a los televidentes de Especialistas TV A que den un paseo por lo que es El Spa Natural Makeover Y estoy aquí en una de las cabinas Que yo sé que les va a ser de mucho interés Porque aquí hacemos los tratamientos corporales Y ustedes saben ahí Todos los tratamientos que se incluyen Como son reductivos Tratamientos para celulitis Masajes relajantes Entonces, también pueden contar con Uno de esos tratamientos Que le van a ayudar a usted A lucir cada día más bella Natural Makeover también te ofrece Otro tipo de tratamientos Entre ellos está envolturas y exfoliaciones Que ustedes saben que es necesario Para que un tratamiento hidratante Que nos haga efecto en nuestro cuerpo Lo primero que tenemos que hacer son exfoliar Así que mis queridas amigas Espero que les haya gustado este tour Que hemos dado Y las esperamos por acá En Natural Makeover Bueno, espero que les haya gustado Este recorrido por Natural Makeover Para nosotros ha sido un gusto Poder estar en sus casas Esperamos que nos visiten Nosotros estamos 800 metros sur Y 75 oeste De Plaza del Sol en Curridabad Nuestro número de teléfono es El 2283-7700 Véanos por Expert TV Canal 33 A través de este programa Que ha llegado con mucho cariño para ustedes Desde nuestras instalaciones Yo quiero agradecer a todo el equipo De Natural Makeover Porque realmente realizaron Una transformación en mí Y hablando de transformaciones Les invito a marcar en su celular El 3363 Y mandar la palabra Especialistas Y así van a quedar participando De las regalías De nuestros patrocinadores Just Forever Calzado Elegante Y Natural Makeover En un cambio de look total Y ahora ¿Qué les parece si vamos a hablar Con la diseñadora de interiores Que recreó este set? Fiorella Alain Bienvenida Fiorella Muchas gracias ¿Cómo está? Muy bien, gracias Fiorella Yo quiero que nos expliques ¿Cuál es la diferencia Entre una diseñadora Y una decoradora? Bueno Una diseñadora Lo que hace es un estudio del espacio Analizando al usuario A la persona que va a habitar el espacio Y si es en un espacio comercial Analiza el perfil del cliente O sea, el público metal A quien va dirigido Y en base a eso Logro un concepto Y un estilo Dándole identidad al espacio ¿Y en qué te inspiraste Para recrear este set? Que te cuento A mí me encanta El set de las especialistas ¿En qué te inspiraste? Bueno Hablando con usted Como el público metal Que va dirigido A esas mujeres De Costa Rica Usé esa feminidad En el espacio El concepto Entonces por eso Vemos las formas orgánicas Las curvas El color fusil El rosado Que son muy característicos Dando sensualidad Y pasión El negro Que es un color elegante Y el blanco Que es como más ligado La limpieza La limpieza Y transparencias En el espacio Después el estilo El que me base Fue el estilo chic Que es un término francés Que significa Inteligencia Y elegancia Y el estilo vintage Que es como retomar elementos De otros estilos anteriores Muchas gracias Teorela Bueno Y nosotros Seguimos con más De las especialistas TV Asesoras de compra Todas las mujeres Amamos los zapatos Sin embargo A veces los compramos Sin darnos cuenta Realmente Que es lo que necesitamos Y es por eso Que hoy tenemos a Pilar Para que nos ayude A escoger un buen calzado Para la oficina Hola Laura Hola Pilar ¿Cómo estás? Hola amiga No solo Carrie De Sexo en la Ciudad Ama los zapatos Nosotras también los amamos Es por eso que hoy Vengo a darles algunos tips Para que vayan a comprar zapatos Uno de ellos Es definir el estilo Número dos Forjarse un presupuesto Y el tercero Busca bien lo que necesitas En otras palabras Abre tu closet Y revisa lo que tienes Abre la billetera Y mira que presupuesto tienes Y luego define tu estilo El mío por ejemplo Pilar Es del estilo clásico Pero con unos toques modernos Como es este Sí Lau Por eso sobre todo A las mujeres que trabajamos En la oficina Les recomiendo Que usen zapatos Con tacones anchos acá Pero finitos acá Para no perder la elegancia Ya que vamos a estar de pie Por lo menos Ocho horas diarias Bueno Pero se nos estaba olvidando Lo más importante ¿Dónde está ubicado Calzado Elegante? En San José Costado norte De la iglesia del Carmen Sí Lau Haciendo referencia También al tip Del presupuesto Quiero decirles Que estos zapatos Rondan entre los precios De $16,500 De $19,950 Y $24,950 Están baratísimos Y no se les olvide Ir a Casado Elegante En San José Muchas gracias Pilar Ahora nos vamos A unos comerciales Pero no se muevan Porque regresamos Con un concurso En el que usted puede ganar Muchos planes Solo por estar viendo Las Especialistas TV Let me repeat that I want my stuff back You can send it in a box I don't care Pensamos como los niños Trabajamos como los grandes Brandily Estamos cumpliendo 50 años De contribuir Al desarrollo De Costa Rica Y esta nueva era La estamos celebrando Con grandes proyectos E invirtiendo 52 mil millones De colones En el 2011 Y 700 millones De dólares Hasta el 2014 Porque el futuro De Costa Rica Lo construimos Día a día Con nuevas perspectivas Y nuevos proyectos El agua es vida Cuidemosla Hola Que gusto saludarlas Es muy común Y muy frecuente Que a la mujer Se le complique Un tanto la agenda Tal vez por el Correcorre diario Por los chiquillos Por la casa Por su trabajo Ese correcorre en el que Ustedes están Ahora si Yo quiero que ustedes Dejen todo eso De lado Y saquen tres días 29, 30 y 31 de julio En el Hotel Crown Plaza Esto queda En el antiguo Corovisí Lo que se le llamaba Antes El Corovisí Ahí donde vamos a dar cita Expo Mujer Costa Rica 2011 Muchos expositores Muchos temas de salud Mucha moda Así que son tres días Exclusivos para usted Deje todo lo que tiene que hacer Apúntese 29, 30 y 31 de julio Así que se lo estamos diciendo Con tiempo Para que se dé la vuelta Por allá Los espero Yes Forever Viste a las mujeres Más elegantes Del país Nos encontramos En Plaza del Sol Te esperamos Belleza Armonía Salud Estética Aparatología Todo esto y más En la clínica de belleza Natural Makeover y Spa Ubicado en Curridabad Costado Norte Del Archivo Nacional Te esperamos Mejor Te esperamos Conéctate y gana Este es el concurso de televisión que no sucederá aquí, sino por internet Les explico cómo hacerlo Para participar son dos pasos Ingresas a www.lasespecialistas.tv Y te inscribes en nuestro club VIP Si ya eres parte de nuestro club, pasas al siguiente paso Debes ingresar a Facebook y buscar la página Natural Makeover Le das me gusta y pones tu nombre y dices soy una especialista Si no tienes compu en este momento, no te preocupes Puedes llamar al 22 94 56 86 Das tu nombre y tu número de teléfono y quedas participando Las espero la próxima semana para dar el nombre de la ganadora Suerte a todas Si hay algo que nos gusta a las mujeres es irnos de compras Y mejor aún si es con nuestras amigas o bien en familia Ahora, imagínese un lugar en el que usted va a encontrar de todo Pero para eso tenemos hoy a Enrique Rodríguez El presentador oficial de Expo Mujer 2011 Bienvenido Enrique ¿Cómo estás? Bien, gracias Gracias por invitarme No les vamos a decir nada ahora sí a ustedes las mujeres Porque tienen todo el derecho de irse tres días para Expo Mujer 2011 Entonces va a ser un secreto lo que vamos a encontrar allá Buenísimo, son tres días de muchísimas cosas, muchísimas novedades En cuestión de moda, en cuestión de salud, en cuestión de estética Así que la van a pasar de lo mejor, son tres días De una vez para que lo vayan apartando Ojo que se lo estamos diciendo con buen tiempo Para que le dejen los chiquillos a ella, los esposos y todo Es muy familiar, si quieren ir en familia perfectamente Pero ustedes tienen su chance Esos son tres días para la mujer Específicamente 29, 30 y 31 de julio en el Hotel Crown Plaza Antiguo, Corovisi Eso es lo que te iba a decir, por si se quedan así, ¿cuál es el Crown Plaza? Antiguo, Corovisi 29, 30 y 31 de julio Bueno, en esta Expo Mujer No solamente vamos a encontrar lugares para comprar También van a haber actividades varias Muchísimas actividades, María Laura Además del complemento que son todos los expositores Que van a ir a explicar mucho mejor Ustedes van a tener el chance de aprender más De preguntar, de empaparse mejor acerca de un tema en específico De lo que estábamos hablando, sea de moda, estética, de salud Van a haber, bueno, muchos expositores Actos culturales Defile de moda, si a vos te gusta tanto Ay, me encantan las pasarelas Entonces va a estar buenísimo En horarios bastante extendidos Por ejemplo, el sábado 30 Va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche Excelente, no podemos faltar No, para nada Y el domingo, fin de semana rico Un fin de semana pensado en ustedes Va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche Yo creo que Enrique no nos quiere como que contar Todo, todo para que tengamos que ir Así que apúntelo de una vez en su agenda 29, 30 y 31 de julio Expo Mujer Costa Rica 2011 Muchas gracias Enrique Con todo gusto Por haber estado acá con las especialistas Gracias a ustedes Y las esperamos allá Y las esperamos allá Y las esperamos allá Pensamos como los niños, trabajamos como los grandes. Brandy Lee Estamos cumpliendo 50 años de contribuir al desarrollo de Costa Rica y esta nueva era la estamos celebrando con grandes proyectos e invirtiendo 52 mil millones de colones en el 2011 y 700 millones de dólares hasta el 2014 porque el futuro de Costa Rica lo construimos día a día con nuevas perspectivas y nuevos proyectos. El agua es vida, cuidémosla.